...que ellos hicieron con observadores durante el día, durante la noche principalmente, y también toda la información que recabaron en los testimonios, en las imágenes, videos, y lo que han hecho, las conversaciones, y también con la Comisión de Derechos Humanos, con los propios carabineros respecto a la represión. Y ahora sí, lo que se está pidiendo es que claramente Fuerzas Especiales, como no tienen mucho que hacer, en realidad no debería haber llegado al extremo de llegar tantos efectivos policiales, pero también está la parte judicial en los casos de los heridos, de las personas que han perdido incluso un ojo, que ya son tres o cuatro personas. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, la verdad es que siempre los procesos judiciales son muy lentos, están iniciándose las causas en la mayoría de estas situaciones. Las investigaciones, tenemos noticias ya de que existen muchas causas que están judicializadas en conocimiento de la Fiscalía Militar. También tenemos información de que la Fiscalía, el Ministerio Público, está llevando a cabo investigaciones también para determinar responsabilidades. La verdad es que tenemos más o menos claro de que si se determina que son funcionarios de carabineros quienes habrían cometido algún tipo de ilícito, los antecedentes deberían ser derivados a la Fiscalía Militar. Lo cual siempre, bueno, siempre hemos criticado lo que significa la justicia militar en este país, que normalmente no da suficientes garantías. No obstante eso, nosotros creemos que igual en regiones a veces se puede hacer un esfuerzo para que con la voluntad básicamente del Fiscal Militar se puedan esclarecer estas situaciones que pudieran constituir delitos de personal uniformado. Que, como digo, nada justifica, ninguna situación especial puede significar autorización para que los funcionarios de carabineros, en este caso Fuerzas Especiales, atenten contra la vida de las personas y provoquen graves secuelas en muchos de estos casos. Por ello es que nosotros consideramos que estos son graves violaciones de los derechos humanos y que tienen que ser investigadas y que deberán ser determinadas las responsabilidades, como digo, y en el caso de que logremos acreditar en la participación de personal policial deberían ser sancionados ellos con las penas que correspondan. Marcelo, bueno, ahí está la responsabilidad directa como institución, pero hay responsabilidades políticas también, porque siempre se, lo han dicho, lo hemos escuchado de voz del gobernador, del intendente, de que en realidad eso depende del general, de carabineros, pero todos sabemos que el Ministerio del Interior, y en este caso directamente la Intendencia y la Gobernación, que son los centros del Ministerio del Interior en las regiones, sí tienen una responsabilidad, porque me imagino que no pueden permitir que hagan cualquier cosa en su territorio. Sí, por supuesto, la verdad es que el tema de las responsabilidades políticas es un tema que tendrá que también dilucidarse, determinarse si efectivamente hubo algún tipo de instrucción de parte de las autoridades políticas respecto a proceder de esta forma. En materia penal existe una doctrina que fue lo que primó, por ejemplo, en el caso Pinochet, donde existe la responsabilidad del mando. Ya no es solo responsable de un ilisto o un delito la persona que lo comete por mano propia, sino que la persona que da la orden, la persona que resuelve que esto se aplique, que otras personas cometan delitos en su nombre, o que se cometa un delito, tienen que responder también, porque se transforman en autores intelectuales de sus delitos y, como digo, también es un hecho que tendremos que tratar de perseguir las responsabilidades políticas que existan detrás de la posible comisión de ilisto. Muy bien, Marcelo Rodríguez, abogado aquí de la región de Aysén, conversando acerca de lo que ha sido la vulneración de derechos humanos y claramente heridos que están lamentablemente ahí tratando de venir. Don Teófilo está comprometido con los dos ojos, uno ya lo perdió y está en recuperación del otro. Marcelo, también respecto a otro tema que igual lo conversamos con un abogado, con Cristian Cruz, respecto a esta ley de seguridad interior del Estado que fue una carta que el gobierno la lanzó durante varios días, sobre todo durante el fin de semana, con una medida de depresión, de susto, más que nada, sin algún amedrentamiento, a los dirigentes de poder aplicarla en el caso de que no se desbloqueen las rutas. ¿Cómo lo veías tú? Eso que muchos dicen que en realidad no tiene, si bien lo necesitan en este caso para los dirigentes el consentimiento del Congreso, pero todos decían que no tenían un piso político fuerte como para poder aplicarlo. Sí, efectivamente yo recuerdo haber comentado esto en la misma radio, que efectivamente yo veía esto como una estrategia, era parte de una estrategia que se dio por la llegada dentro de la semana de algunos personeros del gobierno que lo único que les interesaba era provocar situaciones y que efectivamente veía yo que buscaban que de alguna forma la gente reaccionara para tener una justificación frente a la opinión pública de presentar esta ley de seguridad en tener del Estado, que lo único que pretendía hacer era criminalizar el acto de la protesta social con el afán de encubierto, digamos, de tratar de proteger el orden público. La verdad es que lo que se estaba haciendo era sancionar este clamor popular y esta protesta social que obviamente en algunos casos sí hubo cés o algunas personas pero eran situaciones muy particulares. La generalidad de la población de Aysén estaba en una situación pacífica y buscando o reclamando a los justos. La verdad es que uno ve que este intento de utilizar esta ley es más que nada con un objetivo político y un objetivo de amedrentar a los dirigentes, cuestión que de alguna u otra forma también provocó mucho comentario, mucho rumor en la población de que iban a salir militares a la calle, una serie de situaciones que obviamente eran extremas, digamos, y que obviamente eran inimaginables y pudieran ocurrir. Lo que sí, lo que se comentaba como algo más concreto es que se pudiera presentar un requerimiento específico respecto a determinadas personas del movimiento con el objeto de tratar de, como digo, perseguir supuestas responsabilidades individuales mediante esta ley de seguridad y seguridad del Estado. Pero también entendemos que cualquier persona que es acusada de un delito no es cosa de acusarla para que ella sea culpable, sino que tendrá derecho a un juicio justo y obviamente ahí como abogados tendríamos que participar para la defensa también de esta persona. Muy bien, yo quiero agradecerte, Marcelo Rodríguez, abogado, que está vinculado siempre a la defensa de los derechos humanos de los trabajadores por, bueno, todo esto, dos temas ahí principalmente, entonces, en los procesos de la investigación, además de la vulneración de derechos humanos por parte de las fuerzas de Carabineros en Coyhaique y en Puerto Aysén principalmente, y además aprovechar ahí de repetir entonces respecto a este temor que se estaba infundiendo por parte de la autoridad a través de los medios de prensa de la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Claudita y sigue adelante con toda la fuerza como lo ha hecho hasta el momento. Tu problema es mi problema, especial, el balance de la movilización, dos pasos a seguir, una manifestación ciudadana que no termina. Tu problema es mi problema, especial. ¡Espersona! ¡Espersona! Gracias.